¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo, aquí, que estoy solito en casa, he estado preparando arroz para sushi, he dicho pues ¿por qué no me prepara un café y hago un vídeo así, un poco rápido, hablando del último libro que he leído? Así que ya he dejado el arroz preparado. ¿Os gusta el sushi? A mí la verdad es que me encanta, pero es muy caro y entonces aprendí a hacerlo y la verdad es que últimamente me sale bastante bien. Pues aquí está, mira qué pinta. Esto es un buen café. Vale, pues no voy a hacer publicidad de la marca. Vale, pues vamos a tomarnos aquí el café y voy a hablar de, como digo, del último vídeo que he leído. Este, de George R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos, para aquellos que no lo sepan, pues el último libro que se llama Fuego y Sangre. Vale, ¿de qué va? Esto, aquellos que quizá conozcáis la serie de Juego de Tronos, o quizá los libros también. Yo, la verdad es que eso, me gusta bastante la serie, me encanta. O sea, creo que es una de las mejores series que se ha hecho y los libros están muy bien también. La verdad es que pienso, me da sensación de que no va a terminar la saga del autor, que este hombre se va a morir antes de terminarla porque escribe muy lento. Le quedan dos libros aún y... dos o tres, no creo que son dos. Y vamos, pero es que hace años que el autor pendiente... Y en medio, pues, ha escrito este. Pues para aquellos que conozcáis algo de la historia de Juego de Tronos, este libro se sitúa en lo que es antes, antes de la historia que se narra en la serie Juego de Tronos, que en los libros se llaman La canción de hielo y fuego. Y es, pues, la historia de los primeros reyes de la dinastía de Targaryen. La verdad va... ¿Me ha gustado? Pues sí, me ha gustado, no voy a decir que no, pero se me ha hecho muy largo. Ya veis que es un pedazo de mamotreto muy grande. Tiene dibujos que están súper bien, la calidad de los dibujos, están muy muy bien. Y está súper bien escrito. La verdad es que eso es algo característico de lo que es la escritura de Martín. Martín escribe muy muy bien. Disculpadme. ¡Qué bueno! Y la traducción es magnífica. O sea, si me estáis viendo desde América, no sé cómo serán las traducciones allí, pero desde luego, quien haya hecho la traducción de este libro, ha hecho un trabajo realmente extraordinario. Está escrito, usa un lenguaje realmente fantástico. No es una novela, o sea, para aquellos que no lo sepáis, pues esto está escrito como si fuese un libro de historia. Hay quien ha hecho una comparativa con el Silmarillion de Tolkien. No, yo no creo que sea una comparativa aceptada porque el Silmarillion sería, digamos, desde el origen, desde lo que sería la creación del mundo este, de la tierra de Poniente, que habría que contar toda la historia después del comienzo de los Geminentes Blancos, de la llegada de los primeros hombres, de la guerra con los hijos del bosque, todo eso. Eso no aparece aquí. Esto es sólo desde la llegada de Aegon el Conquistador a Poniente y los primeros reyes de la dinastía de Targaryen. En este pedazo de libro sólo cuenta la historia de los primeros reyes. Son unos cuantos siglos antes de la historia que narra Juego de Tronos. ¿Qué me ha parecido? Pues la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado. Sobre todo, la primera mitad me ha parecido muy, muy interesante. Pero es que se acaba haciendo muy pesado. El problema del libro es que cuando lo he terminado, me he quedado pensando, digo yo, no me acuerdo de casi nada de lo que he leído. O sea, ¿por qué? Porque esta, la cantidad de información, como digo, no está escrito como si fuese una novela, está escrito como si estuviese leyendo un libro de historia. Pero un libro de historia muy prolijo en información. Una cosa curiosa, además que esto es algo que ya lo había hecho antes Martin, es que él cuenta la historia como si fuese una historia real, que dependiese de distintas fuentes. O sea, decía que un personaje, uno de los personajes que era un bufón, pues él escribe un libro de historia, es una de las fuentes que usa y siempre busca, pues, las historias más escabrosas. O sea, no es demasiado fiable en muchas cosas. Después hay un septón que escribía, o que contaba otra historia, otra versión de esa misma historia. Y aquí te cuentan muchos pasajes, te cuentan las dos versiones, como si fuese un historiador el que está narrándote, el que está leyendo el libro de historia, y te narra por las distintas fuentes. O sea, en ese sentido, pues algo muy original, porque hay muchas cosas de las cuales realmente no sabes cuál es la verdad de lo que te está contando, porque te cuentan distintas versiones. Desde este punto de vista, pues está muy bien. Como digo, es un terroche de imaginación absolutamente increíble. En ese sentido es maravilloso, no tiene ninguna pega. Como he dicho antes, la escritura es extraordinaria. Tampoco tengo ninguna pega. La pega, la pega es que tiene una cantidad de personajes que es imposible de seguir. Como digo, ha sido terminarme el libro, y tenía la sensación de que no me acordaba de nada de lo que he leído. Porque esta, la cantidad de nombres, la cantidad de sucesos, la cantidad de lugares que se describen, es que no puedes, o sea, no es que necesitase una segunda lectura. Es que incluso, creo que después de cuatro o cinco lecturas seguirías en enterarte de casi nada. Solo los auténticos frikis que se estudiasen esto, como si estuviesen estudiándose algo para sacarse unas oposiciones, serían capaces de seguir y asimilar toda la información que hay. Porque es una cantidad de información increíble. Hay muchos nombres muy parecidos, lo cual, eso dificulta mucho la comprensión. Eso es quizá uno de los fallos que yo le veo a la mitología esta de George R. R. Martin. Como digo, es que, sobre todo, los nombres de Nostargen se parecen mucho. Existe mucho el segundo, el tercero. Y al final te acabas haciendo un niño en la cabeza de que no sabes cuál es cuál. Obviamente, la historia de los principales reyes, pues, obviamente, sí se te queda. La historia de Aegon el Conquistador, Aegon el Conquistador, con sus dos hermanas, Rhaenys y Visenia. Si me equivoco, digo Viserys. Pues, esa historia más o menos se te queda. La historia de Maegor el Cruel, que se te acabó bien. La historia de Jaerys y su mujer Alisane, que es realmente... Son los únicos reyes buenos, realmente buenos que hay en toda la historia del libro. Y después, la historia de la Danza de Dragones, que es, digamos, una especie de guerra civil entre los Targaryen. Y que acaba con casi la destrucción de todos los dragones, solo sobrevive uno. Pero, pues, está bien, pero te marea, te marea. Porque es que al final no sabes quién está con quién. Los nombres, como digo, son muy parecidos. Y te acabas liando entre una madre y una tía. Es un follón, es un tremendo follón. Entonces, es la pega. Y ya la última parte, después de la Danza de Dragones. Después de la parte del libro que te cuenta la... La Regencia del Rey Roto. Un personaje que se llama el Rey Roto. Pues, pues, ya, digamos, baja mucho en la intensidad. Pero sigue siendo igual de prolijo en nombres. Y acaba... Y se te hace muy largo. O sea, la última parte del libro, la... No, yo decía la segunda mitad, no. Quizá la... La tercera parte. O sea, si lo diésemos en tres, la tercera parte. Se hace muy pesado. A mí se me ha hecho muy largo el final. No está mal. No está mal. Pero tiene esos defectos. La verdad es que es un libro que me han regalado. Me regalan muchos libros. Y... Y está bien. Aquellos que sean fanáticos de la serie de Juego de Tronos. Pues les gustará. Si no os gusta y no os... Mucho, mucho la serie de Tronos. La serie de Juego de Tronos o los libros de... 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 Pues creo que no es un libro que os merezca la pena. Sinceramente. Os lo digo así, claro. Si no sois auténticos fanáticos de este mundo. De este universo. No. No es un libro que... Que... Que os vaya a gustar. Y si pensáis regalárselo a alguien. Si no es alguien así, tampoco es un libro que merezca la pena regalarlo. En el caso de que sí. De que sea una persona friki igual que yo. Pues... Sí. Es un buen regalo. Y la verdad es que está muy bien para tenerlo. Pero... Como digo. Es un poco pesado. Es un poco pesado. Y ya está. Nada más. Voy a seguir con mi café. Se me acaba quedando frío. Ay. Y me voy a poner... Ahora cuando se enfríe el arroz. Pues... Seguiré con el sushi. Os dejaré una foto de... De ver que tal me sale. La verdad es que últimamente me están saliendo bastante bien. Y nada. Y si queréis que os haga un vídeo cocinando sushi. Pues me lo decís también. A lo mejor... A lo mejor queréis. Bueno. Pues ya está. Era un vídeo muy cortito. Simplemente para esto. Nos vemos en el siguiente programa ya. De cosas más... De temas más serios. Chao. 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 Ocho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.